Un saludo a todos, le damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio. Este es un espacio sobre todo para reflexión, en la que Don Dalmacio, Don Negro Pagón, nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política, que sirvieran a Antonio García Trevijano Forte, a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Hoy, en el segundo programa de esta segunda temporada, con este nuevo formato, que ha tenido bastante buena acogida entre nuestros seguidores y oyentes, vamos a hacer una recopilación de preguntas. de otros programas anteriores y del último programa también. Don Dalmacio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos un día más y, como he dicho, vamos a dedicarlo, como ya hablamos también en el anterior programa, a esa recopilación de algunas de las preguntas y sugerencias que nos hacen nuestros oyentes. Y, bueno, voy a leerlas y, si alguna le parecía interesante, pues empezamos por ella. En principio, nos dicen, nos preguntan si hemos hablado de la libertad de expresión. Como concepto, creo que no se ha tratado muy extensamente en los programas. Esto nos lo dice C. Setano, un oyente que tiene ese nick. Si fuera posible, nos dice otro oyente, me gustaría que en algún programa hablara Dalmacio sobre la anécdota de Federico el Grande de Prusia con un molinero, ya que tengo la impresión de que es un mito y la historia ha sido falseada. C. J. Friedrich, que es fuente más fiable, cuenta una historia diferente a la habitual, en la que Federico destituye y encarcela a seis jueces por resolver a favor de unos terratenientes y no a favor del molinero, ponderando la razón natural. Además, a partir de ahí, Federico propone el Código Prusiano, basándose en la razón natural y costumbres que se redactará en 1794 con el fin de eliminar el poder de los terratenientes locales y su protección en los tribunales. Ojalá que Dalmacio pudiera tratarlo y desenmarañar este asunto. Gracias. Esto nos lo dice Daniel. La tercera pregunta es si puede ser enviarle una petición a Dalmacio Negro que se puede reeditar antiguos libros que ya no se venden, como el liberalismo, por ejemplo, el liberalismo en España, e historia de las formas del Estado, en introducción, en forma de papel con su portada y todo eso, ya que son los únicos que le faltan, como habéis hecho con los de Trevijana. Aunque en eso he de decir que me gustaba más la portada anterior que la nueva. Escuadrón, lo dice esto, Escuadrón Rapador Bow Bow. Cuarto, nos dan una sugerencia para que hablemos de la Escuela de Frankfurt como precursora del progresismo actual. Gracias por el programa. Son Thornton. Quinta. Me gustaría preguntarle a Don Dalmacio si que algo que esté politizado es bueno o malo, puesto que somos seres políticos y la política está impregnada en nuestras sociedades. Esto lo dice L. Marmota. Y por último, programa interesante, se me ha pasado rápido. Interesante lo de supraestado UE versus imperio UE de Unión Europea. ¿Eso se podría desarrollar más? Nos lo dice David Larré en el último programa que emitimos. No sé, Dalmacio, si hay alguna pregunta que le haya llamado más la atención. Yo creo que lo mejor sería... Hay dos preguntas que se pueden contestar rápidamente, que es la de la edición de los libros y la del juez de Prusia. La de los libros, es que yo no sé, es que a lo mejor la editorial a lo mejor la revitaría, no sé. Yo como he cedido los derechos, pues no puedo hacer nada ahí. Sobre el liberalismo en España. Perdón, eso sí, sobre el liberalismo en España. Es una antología más bien de texto. Y ahí no puedo hacer absolutamente nada. Y el otro, el libro... Perdón. Historia de las formas del Estado. Historia de las formas del Estado. Es que ahí hubo un problema con las editoriales. Y la que lo editó, pues luego quebró, no sé, lo que ocurrió ahí. Y ahora me parece que tiene los derechos de otra editorial. Pero de todas maneras, yo no tengo ningún interés en reeditarlo. Porque estoy tratando de hacer una edición mucho más ampliada y más completa sobre el tema. Pero terminarlo, bueno, va a ser mucho más amplia de momento por mi ordenador. Yo tengo que trabajar con letra ancha, letra grande. Mi ordenador va a poner mil quinientas páginas. Que el otro no sé cuántas eran, pero a muchos menos. No sé a lo que corresponde el libro. Pero ya digo que yo he visto todo, vivo con letra grande por la posibilidad para mí. Pero va a ser el doble seguramente que el anterior. En cuanto al otro tema, el del juez cruciano, las dos historias coinciden en realidad. Lo de que queda en Alemania, se da por supuesto que es cierto la frase de ya todavía hay jueces de Prusia. Porque este se enfrentó a Felipe, a Federico el Grande. Y más bien, este se enfrentó a Federico el Grande. Y que es el que quería hacerse con una tierra. Y entonces, pues, el juez falló en contra de él. Es verdad que al principio parece ser, por la historia que yo conozco. Parece ser que él se disgustó tras el rejuicio. Pero luego acabó reconociendo, o quizá porque le convenía decirlo, que efectivamente había jueces de Prusia y se dio Federico el Grande. De todas maneras, las dos formas de explicarlo, yo creo que son en cierto modo coincidentes. Con esa idea de que todavía hay jueces de Prusia. Que todavía hay jueces que son capaces de sentenciar contra el poder político. Que es lo que hay en el fondo, se trata de esto. Es decir, la independencia del poder político. Efectivamente, la reconoce Federico el Grande en la Algemeine, en el libro, en el primer, en que es el primer código de derecha civil, que lo ha decidido de Podelo a otros códigos. Por cierto, el Podelo es uno generalmente decidido de Podelo. Aunque no lo siguieron exactamente. Pero vamos, dio la idea de que la legislación estaba muy dispersa. Había infinidad de leyes, de normas, etc. Y la idea de recogerle un texto único para que se podía ser más manejable por todo el mundo. Poner el derecho al alcance de todo el mundo. Es la idea de Felipe. Y luego de ahí vinieron las codificaciones posteriores, generalmente, a la Revolución Francesa. Código civil, código mercantil, código penal, de comercio. Que eso se debe a Napoleón. Que eso se debe a Napoleón. Napoleón, que incluso hay la anécdota de que Napoleón estaba en la campaña de Rusia, en la tienda de campaña, redactando el... Es una anécdota... Bueno, las anécdotas muchas veces son ciertas. Otras veces, pues, simplemente reflejan una idea. Y Napoleón, pues, se dedicó también a codificar. Y, de hecho, el derecho francés sigue dependiendo de Napoleón, de lo que hizo Napoleón. En lo de los jueces, yo creo que es esa idea, sobre todo, que queda de la independencia del poder jurídico. El poder jurídico, un juez que no tiene inconveniente, pero por eso ya se dio con gracias. Era un déspota ilustrado. De hecho, es el despotismo ilustrado que sigue a la monarquía absoluta y que es el que prepara, luego, estos estados enormes intervencionistas. Es decir, que todavía el derecho no es legislación. Que luego ya va a ser legislación a partir de la codificación. Pues, es otro problema, el derecho y legislación, que es muy importante distinguirlo, porque hoy lo que hay es legislación, no hay derecho. El derecho, efectivamente, nace de las costumbres, de las tradiciones, etcétera, de los usos. No nace del derecho, no nace de la voluntad del legislador, sino que surge del pueblo. Y Carles Smith se lo trata en un ensayo, Justicia Matelus, que está traducido, Justicia Matelus, Justicia Matelus, Justicia Matelus, pero no recuerdo el subtítulo más amplio que tiene y no sé dónde está editado, y no sé dónde está editado, está traducido. Ilustrísimo, perdón, Ilustrísimo. Justísima, 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 con dos veces. Telus, Telus, T-E-L-U-S. La tierra es justísima, justísima tierra. Es la sede de la tierra. Porque es que los ejercicios en el Nilo, en la avenida del Nilo, todos los años, inundaban las tierras que los rodeaban. Y al inundarlas, los llenaban de abono. Es una tierra muy rica. Pero, como se desaparecían líneas y se desaparecía todo esto, ahí aparece una especie de burocracia que reparte otra vez la tierra, generalmente a los antiguos propietarios, procurando ajustarlo, midiendo con medidas. Y los repartan los antiguos propietarios y los vuelven a cosechar ese año, hasta el año siguiente, que viene otra avenida. Entonces, por eso, él saca la idea de ahí. La tierra es justísima, la tierra crea el derecho. ¿Está traducido como el nomos de la tierra? No. ¿Eso es otra? Si está traducido, yo creo que está traducido como Justísima Telus, porque es una expresión latina. Creo que está traducido. Pero, ¿usted ha localizado Justísima Telus? Yo he localizado una que se llama el nomos de la tierra, que es Justísima Telus. Y luego, es otro subtítulo, título, que lo completa, pero no me recuerdo cómo es el título. Creo que está traducido. A menos que lo hayan traducido, a veces las traducciones cambian el título. Pero creo que me parece raro que no esté traducido. Yo juraría que he visto que haya alguna traducción. A lo mejor es por si tiene un begrife y está traducido. Bueno, yo lo apunto para que luego, porque también me han pedido los oyentes alguno que luego lo pongamos todo en la descripción del vídeo y lo apuntaré para ello, porque creo que merece la pena. Bueno, también con respecto a lo del poder judicial, solo el apunte que siempre también comentaba don Antonio, que sería más preciso hablar de facultad judicial, porque en sí mismo no es un poder, sino que lo que se pretende es que sea independiente, ¿no? Es lo que se pretende. Es una autoridad. Es una autoridad. No es poder. Es autoridad y por eso es más que el poder. Porque la autoridad es el más que el poder. Es la autoridad judicial. Lo decía ya Montesquieu que en realidad el llamado poder judicial como poder es nulo. El juez no tiene poder, no tiene fuerza. Hombre, se le presta la ayuda de la España, de la Guardia Civil o de que sea. No me parece que hay un juez, una policía judicial. La policía, lo que sea. Pero el juez en sí mismo no tiene poder más que para eso. Ya. Que hacer cumplir sus sentencias. Y te quiero o no. Es el único poder que tiene el juez y además es un poder indirecto, es el Estado. Es lo que tiene esa autoridad. Lo que yo digo, por decirlo así, es la ley. Mi interpretación del derecho es la ley. Entonces, cumplas la ley y luego ya se carga la policía, la Guardia Civil, la Fuerza Armada, quien sea. Se encarga de cumplir la ley. El poder judicial se llama así desde la Revolución Francesa, pero no es poder. Bien, pues quizá con esto hemos... Poder implica fuerza. Claro. Pues hemos hablado de la pregunta 2 y del tema de los libros. Pues no sé si quiere hablar del concepto de libertad de expresión. También nos preguntaban. Yo recuerdo que don Antonio hablaba de que la libertad de expresión no tiene sentido si no hay libertad de pensamiento. Exactamente. Lo que pasa es que la libertad de pensamiento es prácticamente imposible prohibirla. Lo único que se puede hacer es prohibir que se exprese. Pero la libertad de pensamiento, no sé, a nosotros nos pueden prohibir hablar ahora, pero seguimos pensando lo mismo. Se manipula el pensamiento, que es lo que hace la ideología, que es lo que hace el poder, manipular el pensamiento. Y de esa manera, pues la gente, por miedo o por lo que sea, repite lo que dice el poder o no dice nada. Pero sí mismo, la libertad de expresión es la libertad de expresión del pensamiento. El pensamiento es libre y el pensamiento es libre, aunque sea el régimen más tiránico. Es libre. Ahora, si yo estoy manipulado, me han condicionado ya la propaganda, la ideología, etcétera, etcétera. Entonces, pues repito como un loro más o menos lo que la política correcta, por ejemplo. La política correcta es la prohibición de la libertad de expresarse correctamente. Pero no puede impedir que la gente piense de otra manera. Es que el tema del lenguaje como lenguaje también de programación que se está utilizando impide también muchas veces la libertad de pensamiento. Porque los conceptos se tergiversan a propósito, se utilizan mal a propósito. Es el Leo Spide que hablaba Orwell, la nueva lengua que aquí se está queriendo imponer, la ideología, el género. Todo eso es el gobierno que quiere imponer eso, pero son imposiciones. Porque el que domina el lenguaje, manda. Es decir, se impone su lenguaje, manda. Porque el lenguaje condiciona el pensamiento. El lenguaje expresa el pensamiento, pero lo condiciona. La educación, por ejemplo, las leyes de esta educación tan devastas, están queriendo tergiversar el lenguaje. Para imponer lo que a los guanda más se les da la gana. La gente piensa igual que ellos. Pues, y entonces, hablando un poco de la libertad de expresión, en un contexto como el que estamos en España, parece... De momento, sí. Nosotros estamos aquí diciendo lo que nos da la gana, lo que queremos. Pero, puede ser que la gente ya educada en el nuevo speaker, en el nuevo lenguaje, lenguaje inclusivo, acabe pensando, igual que la tonta de la ministra de Igualdad, que es increíble que esta señora pueda ser ministro. Ministro, yo digo ministro o no ministro. Puede ser, me da la gana de decir ministro. No sé si me multarán por ello, si alguien lo oye, pero no, es ministro. Ya. Son los que administran. Y ella, hombre, hay una licencia en el lenguaje también, de que es un inconveniente grave en el lenguaje corriente, para evitar circunloquios, pues decir, sí, la ministra de tal, bueno, es verdad, pero es un ministro. O es un juez, no una juez. O presidente. El presidente es el que preside, el que está presente. Ah, el que está presente. Es un ente, el que preside, el ente, ¿no? El que está presente en el ente. Claro, lo que pasa, que hay una licencia en el lenguaje que sí, que entre nosotros podemos hablar, pues, de, corrientemente, pues, de hablar de la presidenta tal. Bueno, sí, pero eso no tiene que ver con el hecho de que se quiere imponer. Sí, porque al final lleva a confusión, que es un poco también lo que, yo creo que, de lo que se trata, ¿no? De todo este lenguaje de programación que estaba hablando y de estos términos nuevos, lengua de lengua que comentaba Orwelliana, ¿no? Lo que lleva es la confusión y a que la gente no piense con claridad, no llegue a conclusiones correctas. Tampoco entienda las proposiciones, si son falsas o verdaderas. Es que es un tema profundo el tema este de... Y luego también hay una especie de censura con la... Una nueva censura con lo que se llama, denomina los fact checkers, ¿no? Que es este anglicismo de los verificadores en Internet. De los verificadores que es una especie también del Ministerio de la Verdad. Podríamos hablar bastante sobre ello también. Sí, el Ministerio de la Verdad que aquí, el gobierno actual funciona casi como un Ministerio de la Verdad. Si imponen la ley de memoria democrática, que es peor que la de memoria histórica, más grave. Pues eso es un ministerio, la verdad. Que llamen como le llamen. La verdad es que es la única admitida de que no ha existido más que el socialismo, que es lo bueno, el socialismo, porque tampoco es un socialista. Pero esta gente lo que quiere es enriquecerse. A costa del orden del poder. Porque el socialismo ya se ha diluido en eso. No digamos el marxismo. Marx, seguramente, no creo que hubiera llegado a tanto federalmente, pero hubiera a toda esta gente que en nombre de él, hablan de socialismo y todo eso, nos hubiera mandado a fusilar. Esto es Gerardo, no creo que lo hiciera. O nos mandaría a un campo de concentración o algo por el estilo. Pero no tiene nada que ver. Es gente bastante ignorante la que está mandando. Por eso también quiere poner su lenguaje, para impugnir su ignorancia. Hay un ejemplo en esta ministra, me parece que es comunista. Se llama Yolanda, ¿no? Me parece. Yolanda, sí, Yolanda Díaz. Que tergiversa las palabras, queriendo, y por eso es más impulsivo. El otro día leí que, en vez de autoridad, decía autoridad. Autoridad, sí. Lo escuché en un vídeo y no lo podía creer, de verdad. Eso me pareció demasiado grotesco. No me lo podía creer. Yo creía que era un error o que, no sé. Pero no, lo dijo a propósito, lo dijo a conciencia. Sí, bueno, porque a lo mejor cree que es así y yo creo que son gentes estúpidas. Que saben que quieren el poder, eso sí. Hay el mito de que van a igualar a todos, de que van a... Es imposible el mito de la igualdad. Es imposible. Usted es más joven que yo. Yo soy más viejo, desgraciadamente, que usted. ¿Por qué no se igualan y a mí me rebajan mis años y me ponen los que tienen ustedes? Yo llevo taría a quien me lo haga. Yo no es capaz de hacérmelo. Que me retrocedan mis años y me pongan los suyos. Es que la naturaleza es... La naturaleza es fascista. La naturaleza. Sí, bueno, eso es fascismo. Otra palabra fascismo desapareció hace ya... Sí, pero se utiliza como palabra policía. Ah, ya, ya, ya. Para cualquier cosa. O negacionista o no sé, el cara de hacerle algo. Bueno, negacionista tiene sentido. Si usted me niega insistentemente algo, de lo que yo digo, bueno, pues usted es un negacionista respecto a aquello que yo digo. Digo, usted dice que es el cambio climático. A mí me ha llevado negacionista alguna vez. Porque dice que no creía en el cambio climático. Claro. El cambio climático sí existe. Está cambiando siempre desde que el mundo es mundo. Está cambiando el clima. Es que supongo que ante grandes afirmaciones también aparecen a veces grandes negaciones. Entonces, no me parece un punto de partida bueno para cualquier debate. Llamarle a alguien ya a tener un prejuicio como si fuera... En el sentido fuerte que se emplea ahora, no tiene sentido. Pero bueno, negacionista, pues sí. No sé, Aristóteles en cierta manera negaba a Platón. Pero negacionista, pero es un negacionista en el sentido de Platón. Es muy reduccionista eso, ¿no? Pues habrá cosas que está de acuerdo, cosas que no. Pero llamar negacionista... Yo lo reconocí al término por el tema del holocausto cuando la gente pues negaba que hubiera habido un holocausto. Bueno, eso vino también porque eso es verdad, si hay un libro por ahí de un judío que hablaba del negocio del holocausto. Me parece que se titula así, negocio del holocausto. Es que con ese holocausto, qué real. Que se puede discutir si en vez de 6 millones, pues fueron 5.999.000 los judíos muertos. O fueron 6 millones uno. Bueno, eso se puede discutir. Pero que es un hecho... Y además basta que hubiera sido uno. Solo un judío, que lo hubieran masacrado por ser judío. Sí, 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 sí. Es distinto. Pero... Y lo que pasa es que el negacionismo ese vino también un poco de la exageración, que la han sacado mucho dinero en Alemania, con ese motivo, exageradamente. No sé si le están todavía sacando algo. Pero, en fin, yo pienso que es normal, casi. El que puede, pues la aprovecha. Sí, bueno, al final acabamos siempre en el oportunismo, que es lo que estamos hablando de lo que ocurre en España. Gente ignorante es una mezcla muy peligrosa de oportunismo, ignorancia. Bueno, y dejarse llevar por desidia o lo que pasa a otras veces del nihilismo. No, esta gente que manda en España, si mañana creen que diciendo lo contrario, eso le mantiene el poder, y pueden seguir enriqueciéndose, dice lo contrario. No, Pedro Sánchez es el paradigma de eso. Es que... Perdón, es que no lo he entendido. Pedro Sánchez, que digamos que es un poco el... Por ejemplo. Son todos, ¿no? Pero que lo de Pedro Sánchez ya me parece... Es increíble que tengamos este gobierno. Nos ayuda bastante al movimiento a hacer visible el oportunismo del sistema y de que cualquiera que entra, pues aprovecha al máximo y está dejando ver las costuras del sistema. En ese aspecto se lo agradezco mucho. A ver, pero la gente no reacciona. Bueno, nunca se sabe. En cualquier momento salta la chispa. Bueno, sí, bueno, en esos casos, cuando salta la chispa es por algún incidente que llama la atención y entonces salta la chispa y revienta todo. Luego es curioso que lo que siempre he dado, los estados de una verdad, que primero se ridiculiza, después se niega, no sé si va al revés, y por último se da como obvio y que todo el mundo ya lo sabía. Y me da la sensación de que en España, que no hay democracia, y que tenemos el sistema oligárquico que tenemos, va a acabar todo el mundo diciendo, no, eso ya lo sabía, eso es obvio. Claro. Claro, sí, porque la mayor parte de la gente no se ocupa de eso, no se ocupa de la política. Bueno, tampoco tiene por qué, yo alguna vez también lo comenté. Claro, oye la televisión, oye, lee algún periódico, yo que sé, internet, entonces se queda con ideas, pero tampoco le importan mucho la mayor parte. Todo eso entre oligarquía. La política se decide entre oligarquía siempre. Esto lo decía Maciabelo, que la historia es la historia de la lucha entre las oligarquías. Y eso es la pura verdad, porque además todo gobierno es oligarquía. Y las oligarquías, pues, dicen cosas que a lo mejor arrastran con ellas a la gente. Pues sí. Bueno, pues se deja arrastrar, sobre todo mientras no... Sí, por interés o por miedo, pues la gente se deja arrastrar. Normalmente, cuando una oligarquía está en el poder, que es lo que está ocurriendo en toda Europa, y todo tiende a degenerar. Las oligarquías europeas, nacionales, están bastante degeneradas. Todas. Y esa es parte de la crisis que padece Europa. Son las oligarquías que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero van creando, por ejemplo, ¿quiénes en España, quiénes se están mandando? ¿O quiénes en el consenso? Pues ya son los de las juventudes de los partidos. Los saparásticos. Sí. Que se han formado en el partido, que a lo mejor no tienen ni opinión ni beneficio. Han estado siempre en el partido, han luchado codo con codo con los demás que están en su partido, para medrar, para subir. No digo para medrar, para subir. Porque se han metido en la política, porque se han metido en la política por querer subir. Pero esa es gente ya que no tiene, que no sabe, que está ajena a la realidad. Que solamente la única realidad para ellos es llegar al poder, tener el poder. Luego, aprovecharse del poder. Sería así un fundamento. Es el caso de los viejos socialistas y los viejos comunistas. Los viejos comunistas se jugaban la vida. Y muchos socialistas antiguos, pues se jugaban la vida. ¿Quién de estos se juega la vida? No va a parar. Ninguno es capaz de jugarse la vida. No ni poner ideas. Si vienen peligros, cambian y ya está. Sí, sí. O sea, se venden al mejor postor pero eso pasa siempre. Estas oligarquías que hay son oligarquías decadentes. Lo que pasa es que no ha aparecido o lo que ha aparecido no cuaja. Que serían futuras oligarquías que dicen cosas más sensatas, que están a la contra. Pero es que se ha arrasado todo. Es como en la Unión Soviética. En la Unión Soviética se ha arrasado todo. Bueno, ha aparecido gente. Putin, por ejemplo, que yo creo que es el único hombre de Estado que hay en Europa. Mejor o peor o regular, pero hombre de Estado. No un simple político. Es el que va a dar al poder. Precisamente ayer leía un discurso que encontré en una revista que hay por ahí por Internet que se llama El Espía Digital que lo recomiendo. Si alguien tiene interés, porque ahí está apelando con críticas muy duras al pasado soviético al mismo tiempo. Pero reconociendo que ellos no renuncian a su pasado. Que además el pasado, dice, hubo cosas buenas. Es verdad. Nacionalizó el Imperio de los Tales. Era una nación que adquirió el sentido de la nación como rusos. Ahora dice que todos los habitantes le han ido. Casi todos. Acabó con el internacionalismo de ellos. Mejoró técnicamente el país. Porque ahí queda que se cuenta cómo estaba la Rusia de los Tales. Y mejoró toda la continencia. Es verdad. Stalin mismo, pues, hizo, con la nación que hizo, pues, contribuyó de alguna manera a unificar Rusia. Que no era una unidad muy consolidada. Y contribuyó a ello. Eso pasa siempre en todo. Pero estos ya son más bien. No sé, ya los enlumpen. No sé si puede ver la pantalla que estoy tratando de compartir. Ah, sí, 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 sí. Es este el portal que me ha mencionado, ¿no? El Espía Digital. Sí, sí, sí. Viene más abajo, me parece. Algo de Putin. Viene el último, me parece que es el último. Es un discurso del día 24. Y yo lo he estado leyendo. Bueno, yo más o menos en la medida en que puedo sigo la política rusa. Pero me confirmó mis ideas, pero... discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria de la 18ª reunión anual del club de discusión de Martín Sánchez. Sí, este debe ser un club de opinión que ha inventado en Rusia también. Y yo creo que es en contraposición al de Davos y al de... Este es el famoso... Esta es la famosa rueda de prensa que suele hacer con los medios y esta les deja preguntar y él habla todo lo que se usa en varias horas ahí. Pero si lo leen verán cómo es interesante. Apera la tradición, la familia que es fundamental, todo lo contrario. Ahora dice, además, en algún sitio que eso de que es casi un genocidio o delictivo o algo así, es que los niños pueden cambiar de sexo y que se les deduce para que puedan cambiar de sexo porque les da la gana. Y además, él me parece que habla de que él se considera conservador de Rusia y por eso acepta el pasado estalinista, el pasado soviético, lo critica. pero la sed no echa por la borde del pasado. Estamos viviendo en un momento en que se trata de borrón y cuenta nueva y ya mencioné creo que alguna vez el significado del año cero de la revolución francesa. Recuerden que Antonio decía que la revolución francesa es la clave para entender lo que pasa. Ahí proclaman el año cero los jacobinos el año cero es el año revolucionario que hay que empezar la historia de nuevo es decir echar por la borda todo lo anterior y él eso no lo dice ahí pero no lo hace sino que Rusia es Rusia no dice que es la Santa Rusia como te decía antes pero que la herencia rusa hay que aceptarla. Claro uno tiene que aceptarse a sí mismo como es de dónde viene es que no a nivel de nación pues lo mismo yo hablaba en comparación con una persona una persona se tiene que aceptar de la familia de dónde nace quién es porque es un hecho es una realidad y pues a lo mejor no eres tan agraciado físicamente pero puedes ser más simpático o al revés pero conocerse uno a sí mismo y es súper importante conocerse a uno a sí mismo si somos una nación que en el anterior programa lo hablamos de ello lo importante que es no renegar de lo que uno es y lo dice por ahí en alguna parte el que tenga interés que lo lea y es muy interesante sí es bastante extenso pero muy interesante sí lo dejaremos apuntado también esto según pone al principio parece que es provisional que no está completo algo así traducción transcripción parcial ahora disponible sí algo así en este punto continúa el discurso de Putin y en la parte más interesante de las preguntas y respuestas sí pero sí sí está está bien y es extenso igual también hay un vídeo es posible sí si el vídeo estará en un claro 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 bueno bien interesante hay otros que intervienen ahí algunos en contra en contra relativamente prácticamente están todos de acuerdo pero matizan cosas sí muy interesante pues ¿dónde nos habíamos quedado? esta era la pregunta por la contra la destrucción de las libertades la libertad de extensión y todo sí pues yo creo que hemos hecho ahí que Agustia ha explicado bastante bien y luego hemos evolucionado ha disertado hacia cosas muy interesantes también podríamos pasar a la siguiente la sugerencia que nos dan de que hablemos de la escuela de Frankfurt como precursora del progresismo actual ¿qué le parece esto? yo preferiría dejarla para el final porque a lo mejor es más larga vale hay otras por ahí que me parece que son hay otra más quizá que puede responder más rápido que sería si algo que esté politizado es bueno o malo puesto que somos seres políticos y es muy importante eso la politización es cuando la política se hace absoluta el absolutismo de la política la política no es más que la piel de todo que una acción que se refiere a la piel de todo la política en su finalidad es nada más equilibrar los conflictos sociales dar seguridad y dar libertad esa es la política absolutamente distinta desde que nació en Grecia porque la política no ha existido tal como la concebimos nosotros en occidente en occidente habría que decir más bien la cristianidad porque occidente queda esto insiste mucho Cábanas un teólogo norteamericano no ya por porque él es teólogo católico sino por porque se canta las sustancias de lo que es la civilización que se llama occidental pero decir occidental es nada más una versión geográfica quedaría fuera Rusia por ejemplo porque ahí se llama Europa Oriental quedaría fuera Australia quedaría fuera Filipina quedaría fuera pues otro sitio donde está esta cultura civilización que es el meollo que además el cristianismo es el meollo la cultura oriental y y entonces la politización es cuando la politización se impone a todo a la economía hay grado de politización hay una politización más o menos más o menos intensa pero cuando llega a su grado máximo de intensidad es el totalitarismo todo depende de la política que ya no es política es una falsificación de la política porque la política es eso dar seguridad neutralizando los conflictos o encaminando los conflictos enfocando los conflictos si hace falta alguna reforma se hace puede haber conflictos que sean más o menos legítimos que se los suscita pero y luego para garantizar la libertad libertad implica responsabilidad no la libertad de ahora lo que se llama el neoliberalismo o algo por el estilo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana yo no puedo decir que soy mujer y se acabó y el que me lleve la contraria es sanción no la libertad implica responsabilidad por eso mucha gente le tiene miedo a la libertad porque la responsabilidad que implica realmente nada porque implica implica responsabilidad porque responsabilidad viene de responder de responder es una respuesta a a la a la libertad porque la libertad es la que produce conflictos es la que produce todo esto si hubiera libertad no habría conflictos que es lo que quieren los regímenes totalitarios eliminar los conflictos que no haya conflictos quedan ahí soterrados en los países totalitarios de vez en cuando está allá algo como en Cuba por ejemplo recientemente está allá algo pero la política sigue imponiéndose es la política que se impone sobre todo lo demás pero respeta a lo mejor la economía lo estamos viendo en nuestro país ahora en España de que el gobierno del señor Sánchez o el desgobierno mejor dicho el antigobierno sería más exacto el desgobierno el desgobierno puede querer decir que se gobierna mal bueno esto es inevitable un profesor puede ser muy bien un profesor explicar muy mal o puede ser muy mal profesor o un ingeniero puede ser mal ingeniero lo que sea eso es otra cosa pero la política pero lo que se quiere es imponer con la politicización meterse en todo meterse en la conducta de la gente es cuando se quiere controlar la conducta de la gente por cualquier motivo por todos los motivos la politicización la idea es que todo actúe que todo el mundo actúe ánimemente de la misma manera mediante el poder político mediante la fuerza mediante la violencia y eso pues el hombre es ciertamente un animal político eso lo dicen los griegos luego ya cambian las cosas ya no es tan animal sino persona política con el cristianismo pero lo político todos los hombres son políticos no políticos la democracia quiere hacer eso justamente que todos los hombres como son políticos puedan participar si quieren en la política mediante elecciones mediante votos etcétera y me dijeran a mi representante si resulta que no el resultado me pueden quitar pero que no que no sea un estatus fijo por eso la política la politicización queda en manos siempre de nomenclatura es una burocracia muy fuerte que impone el criterio del que manda el ejemplo mejor es la Rusia el partido comunista imponía sus leyes incluso las leyes biológicas que es que el licenquismo que decía que la ciencia tenía que adaptarse a la ideología pues ya me dieron ustedes adaptar las matemáticas a la ideología que a mí como Pedro Sánchez no me gusta que no sean cuatro y entonces tengo que creerme que no sí es irracional pero es llegar al límite de la pérdida del sentido de la realidad la política se pierde el sentido de la realidad que es lo que está ocurriendo en los países occidentales que se pierde el sentido de la realidad en el fondo y claro que al perder el sentido de la realidad se impone su sentido con la voluntad de poder quizá ahí la buena política es la que hace una separación entre el Estado y la Nación entre la sociedad civil y la parte que no lo es bueno es que hay un problema lo de sociedad civil a mí no me gusta mucho es la sociedad que tampoco me gusta mucho es el pueblo eso viene de que que es un gran de todo lo que está ocurriendo en que él se opondría ahora a lo que está ocurriendo al punto de que ha llegado el Estado él pensaba en el medio de una guerra civil el Estado como un aparato que puede impedir la guerra civil su pensamiento prácticamente se puede reducir exagerando se puede reducir a eso un aparato capaz de impedir la guerra civil porque la guerra civil es la guerra la peor de todas las guerras la guerra más terrible porque creo que algunos no se sabe si el que está a mi lado está a mi lado porque no tiene más repetición pero si puede aprovechar para matar a lo mejor y ahí se mezcla también de que alguno es de un bando porque así porque del otro antes fulanito que le han quitado la novia y destruye familia no estoy hablando de un concreto algunos que conozco yo y otros que me cuentan o porque aquel porque quiero la tierra que tiene aquel o porque quiero la casa que tiene aquel como que sea se mezclan muchas cosas no es un puro dialismo sino que algo que se mezcla ahí como todo el mundo está implicado en la guerra civil la guerra civil en un país en una nación que quiere que esté implicado todo el mundo quiera o no quiera no es como las otras guerras bueno se queden las retaguardas porque no hay impuestos a la guerra hay un problema ahora que es el de la guerra total que a todo el mundo le afecta de alguna forma pero no hay esos móviles de quitarle la tierra si hay una guerra entre Francia y España los que combaten no es para quitarle la tierra puladito de tal que es francés o porque el francés tal vez ha quitado la novia o el español cual me ha dicho nos odiamos el español no el soldado por ejemplo en el frente en la guerra normal si tiene que matar al enemigo porque si no el enemigo le puede matar pero lo mata sin odio a menos que sea guerra ideológica esto ya es un poco ya entraría casi en la guerra civil pero normalmente en la guerra el soldado tiene que matar al enemigo vencerle derrotarle no tiene más pero sin odio en las guerras civiles las mueve el odio la envidia en gran parte pero se puede suscitarse por una cuestión ideológica yo prefiero esto pero luego mucha gente participa en ellas por odio a alguna cosa o por envidia o por hacerse rico o por hacer por lo que sea si y la politización tiene que confundir con la politización es que la politización el poder tiende siempre a crecer el poder político tiende siempre a crecer pero el problema es que tenga ciertos límites sí puede puede cederse puede no sé usar con los impuestos que es una forma muy corriente puede abusar con ciertas normas puede imponer ciertos criterios etcétera pero si tiene todavía enfrente un etos normal un etos tradicional modulado normalmente por la religión pues eso es un límite la religión la máxima división del poder decía Alvaro Don es el del poder espiritual y el poder temporal el hombre quiera o no es un poder es un ser espiritual porque piensa discurre etcétera etcétera y no es no es solo un ser material aunque puede predominar lo material sobre lo espiritual pero el etos es una forma de ser que tenemos todos los españoles algo distinto de los franceses de los italianos de los alemanes y el etos europeo es distinto del etos chino pero hay siempre un etos que es la moral la moral coleta que es la que rige el poder polémico y el poder político eso es lo que se llama sentido común o el sentir común también el etos informa el sentido común claro entendido como el sentir común del sentimiento de algo más trascendente que es que el cuerpo físico como un ánima que nos que en común que podamos tener lo que nos mueve el ánima en el sentido también así de que crea las costumbres por las que se rige la gente normalmente la legislación la legislación quiere imponer sus costumbres quiere imponer conductas es una legislación que la hace que es un invento ligado en nuestro tiempo al Estado el Estado legisla es verdad que es un proceso muy lento las primeras legislaciones cuando aparece el Estado pues son legislaciones o cuando aparece la forma política que domina hoy el el mundo pues aparecen ajustándose en lo posible a las tradiciones a las costumbres a los usos a los hábitos pero poco a poco pues va creciendo y va queriendo ajustar esas costumbres hábitos etcétera a lo que piensa el poder político pero si el electos es fuerte eso pues conducía a que el gobierno se ha derribado por el gobierno ahora si el electos es muy débil como está ocurriendo en España en toda Europa que ha debilitado el cristianismo que es la fuerza que lo sostiene entonces pues había otro oyente había otro oyente que mencionaba un paralelismo con la caída del imperio romano con la pérdida también de la espiritualidad aparte de la declaración claro pues del sentido romano de la vida que podía ser el sentido del hecho ese sentido de la vida y de la realidad porque la realidad es prácticamente exagero y en cierta manera inconnocible la realidad es siempre la misma pero no tenemos capacidad para conocerla y hay visiones de la realidad entonces eso hace que el electos sea distinto en Alemania en España cuando es una nación puede ser distinto incluso entre Galicia y Andalucía aunque sea muy parecido puede ser distinto hasta el electos de un grupo familiar de otro grupo familiar pero mínimamente se sube un vez de todos electos colectivos que es el que organiza la nación los pueblos el pueblo el pueblo se constituye cuando hay electos comunes si no es una guerra de todos contra todos o grupos dispersos que no está nunca bien contigo es una guerra de todos contra todos pero cuando se va formando un hecho común a través de la historia por la convivencia etcétera la convivencia que puede ser de amistad primero pero porque también en la lucha se establecen relaciones se puede establecer relaciones de amistad o van 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 adecuándose los usos de unos a los de otros porque lo primero que hay que hacer por ejemplo en una guerra es ponerse en lugar del enemigo que es lo que va a hacer lo cual implica también entender ya lo que quiere lo que es el enemigo y implica también que lo que va a hacer nosotros tenemos que oponerle otra forma de hacer para derrotarle pero que en cierta manera integra el modo de hacer del otro porque lo reconoce porque reconoce que va a ser así es un poco la trayectoria de la historia en este punto de vista la historia es una sega decía que la la historia es divertida por eso porque produce pues cosas que parecen contradictorias pero sí que formando novedad y eso va integrándose en las tradiciones que la tradición es el medio yo de la historia la tradición que es contra lo que se está hoy todo el mundo es que esto es nuevo es mejor porque es nuevo bueno y porque es mejor porque sea nuevo en qué sentido simplemente porque es nuevo o porque es mejor o peor sí, sí, sí entiendo por dónde va me parece muy interesante esto de las modas cómo se pueden cómo pueden arrasar un poco con con cosas que valores que eran antiguos y que funcionaban y que eran verdades y que bueno se ataca ese ethos así y así también se destruye se destruyen situaciones puede ser que los modos antiguos pues estén ya un poco gastados porque por ejemplo la técnica pues ha cambiado muchas cosas pero una cosa es echarlo todo por la borda radicalmente y otra cosa irse adaptando a las nuevas posibilidades de vida claro pero sin perder la perspectiva de lo que de los valores que se han ido digamos filtrando y han permanecido por algo durante toda nuestra creencia colectiva si no hay creencias colectivas no hay pueblo la sociedad es que decía antes que lo introduce y lo que aparece ahí es el individualismo Hobbes es la base pero no empezaba a llegar a tanto al punto pero era en su época que estaba diciendo la sociedad de sociedad de individuos y eso se ha querido sustanar hablando de sociedad civil y tal pero eso no no tiene sentido es el pueblo el pueblo es un conjunto de pequeñas cubres porque el hombre guste o no guste es un animal social es un ser social sí pero el concepto de sociedad civil no le gusta porque no define bien todo el conjunto del pueblo porque es sociedad y sociedad ya implica individuos y si es pero eso es contradicción de los términos porque esa sociedad implica que el hombre es social entonces si decimos sociedad civil es para querer remachar únicamente que sí porque estamos en el mismo contexto etcétera o porque no son ni el clero ni ni los militares es el resto la sociedad civil podría entenderse como todo en la población salvo en esos dos estamentos por decirlo de alguna forma en la época bueno la burocracia o el que sea la burocracia estatal pero no el ejército los ejércitos por la parte del pueblo pero tiene una obediencia hacia han creado es una forma también pero esa obediencia por ejemplo el caso de la iglesia es teóricamente la que ha limitado siempre el poder del Estado hasta que el Estado ha derrotado a la iglesia pero la iglesia lo estamos viendo ahora el desconcierto que hay que se acomoda a lo que dice el Estado y otra cosa es que no hagan su función ni el clero ni los militares pero su función es dentro de toda la sociedad dentro de todo el pueblo que usted convenciona por distinguir dentro de todo el pueblo hacen su función o deberían hacer su función uno desde el punto de vista espiritual dentro del punto de vista del punto de la fuerza de defender de defender a ese pueblo defender a ese pueblo de forma espiritual y con la espada con el ejército hay un problema que es estatal porque el el Estado se forma porque la historia tiene siempre influencia se forma cuando se constituyen los ejércitos que sustituyen a los soldados con soldados pagados se ha vuelto esto porque la idea del ejército nacional formado por reclutamiento ese ejército en cierta manera representativo porque los que lo integran representan al pueblo son parte del pueblo pero ya los ejércitos pagados eso en qué medida los mercenarios representan al pueblo otra cosa es que al soldado aunque sea el servicio militar por todo se le pague entre de una paga o para que el entretenga o para que el viviente es muy distinto pero no el soldado que no aparece en Italia sobre todo cuando se configura el Estado donde se empieza a configurar estos elementos no el Estado porque no había soberanía que lo que hace el Estado es la soberanía que la soberanía estatal no es más que una transposición de la suma potestad papal la suma potestad del Papa que lo hace Jean Baudet un francés y inventa la palabra soberanía porque soberanía quería decir anteriormente simplemente el que está en el estrado el que está más alto el juez era el soberano el rey podía ser el soberano pero los reyes aquellos eran reyes por decir así teóricamente a lo mejor eran enemigos pero del pueblo pero comienaban mal etcétera de tiranos lo que pueda pero el rey salía del pueblo recuerda el juramento en toda la edad me dijo recuerda el juramento el juramento de lo del sí el episodio el mío juráis que tal igual ahí el pueblo les dije al rey a través del CIR les dije que que jure que no va a tener ante mi parte de la muerte de sus hermanos que el rey anterior algo o el de los el de Aragón el Aragón recordar su señor o recordar rey en la expresión que todos juntos somos que todos nosotros somos como vos lo que era el pueblo entonces era reducido era la nobleza empezaba desde la burguesía desde la burguesía muy poca todavía bueno recuerda que todos que sois igual que todos que sois igual que uno de los otros y que todos juntos somos más que vos al rey en cambio en el estado el pueblo que va a decir puede decir que él es más que el estado el estado tiene el poder está ahí es una máquina construida ahí que es lo que hace con una máquina capaz de imponerse sobre quien quiera y esa máquina va creciendo porque como está gobernada por hombres pues ahí y la erótica del poder la tendencia a aumentar el poder la tentación de aumentar el poder por vanidad por resentimiento por lo que sea el poder el estado es que es un problema que es una forma política singular que no ha existido más que en Europa y ha existido absorbiendo construyendo esa imitación de la iglesia pero centrada en el poder no en la iglesia que lo que tenía era autoridad por lo que quiere esa autoridad la autórica luego por los hechos históricos etcétera y ahora el estado con la legislación que atribuye la autórica que atribuye el derecho a ser derecho y el derecho no es y el derecho insisto nace como decía Gareth Smith es una prueba metafórica también nace de la tierra el derecho es con natural a todos nosotros entonces tenemos un sentido lo justo y lo injusto a lo mejor es equivocado a veces pero entonces tenemos un sentido lo justo y lo injusto tenemos un sentido de que este es mi derecho porque este es mío y aquello es tuyo lo que pasa es que luego el derecho combina el derecho ya formal que se llama derecho combina eso que es de cada uno de manera que a cada uno se le dé los puntos un juico y tribuye es uno de los principios del derecho dar a cada uno los puntos no dañar a otro al tener unos lados los serpientitos no dañar a otro y esto el poder político lo que tiene que hacer es garantizar el que se cumple el derecho es un derecho que nace de la conciencia si quiere decir así de cada uno de que yo soy yo pero claro el otro es yo también tiene también sus cosas y entonces o me impongo yo o se impone él la forma pues el derecho un derecho objetivo que sea el de todos y el de ninguno entonces me explico bien sí sí entonces esta parte del del tema de la política impregnada y tal yo creo que le hemos sacado bastante jugo y la politicización es lo contrario de de la libertad ¿el qué? la politicización es liquidar la libertad otra cosa es que se hable de politización en este sentido de fingido cuando todavía hay instituciones en contra que pueden frenarlo como son la religión la iglesia que también la iglesia a veces tiene el poder la iglesia está formada por hombres y también todos tienen esas bajas pasiones pero la la también también recuerdo decir a Antonio decir lo de donde no hay donde hay derecho no hay libertad claro es que el derecho es la garantía y la libertad si usted quiere quiere esto que tengo yo de acuerdo pero o me lo paga o no es suyo y además si me da a mí la gana de venderlo voy a tener que poner que lo venda eso es ahora está ocurriendo con lo de la sopa la sopa es alguien que tiene más poder económico y si quiere comprar esto yo con las sopas la verdad no tengo el criterio Antonio que era un jurista podría dar su opinión mejor pero con las sopas debía fluir porque una sopa porque es más grande tiene más dinero ofrece un dinero que todos los los accionistas aceptan si es una empresa una empresa familiar de acuerdo la mujer no puede interesar es ya un negocio de yo te ofrezco esto tú hubieras interesa entonces pues eso lo ahopa yo soy la sociedad tal y quiero hacerme con esta sociedad que lo que está ocurriendo que se están comiendo porque eso ya no es economía es financiación es finanza se están comiendo porque tienen dinero recursos se están comiendo a la pequeña y a la media de empresa con lo cual desaparece la clase media sin clase media no es posible que exista la democracia la democracia es una clase media de propietarios lo decía ya Aristóteles propietarios que quiere decir independientes que yo si quiero hago esto si no no porque no dependo para comer listo y necesito una clase media independiente es posible de propietarios aunque no todos sean propietarios no se trata de eso tampoco porque puede haber que no le interese tener propiedad pero tiene que haber la base de la democracia y tiene que ser una clase media de propietarios que sean o que sean dueños de su trabajo si yo no tengo propiedad pero trabajo aquí si me da la gana me voy a trabajar sí autónomos como se quiera llama da igual y sin embargo hoy pues con la sopa que están comiendo las grandes empresas puede llegar un momento que en una acción que le ha dividido vaya que le ha dividido entre 50 grandes sociedades o menos porque luego se van a ser bien de eso también en el imperio romano una de las causas de su decadencia fue no había opas evidentemente pero los más ricos y además apoyados viviéndose de cierta legislación y tal se iban haciendo con la tierra que era la principal así que es entonces Libia perdón Argelia llevó a estar dividida entre seis grandes propietarios y eso es lo que puede puede irse aquí también con lo de la sopa con el tiempo ocurría en eso y además que en este caso principalmente los grandes capitalistas norteamericanos si los grandes fondos de inversión están comprando bastante y después del contexto que hemos vivido de pandemia pues más más aún porque muchos negocios han ido al traste de pequeñas empresas o autónomos y las farmacéuticas están haciendo completamente ricas con las mascarillas y con con las vacunas y con todo eso las cuantas grandes empresas químicas y farmacéuticas que además a lo mejor son un conglomerado financiero pero están haciendo completamente ricas el sector inmobiliario también se están haciendo con muchas muchos inmuebles que luego pues para el alquiler o para sacar rendimientos y por eso no es indiferente también la lucha que hay contra la familia si yo liquido la familia los individuos serán dependientes de mí porque la familia por ejemplo en la ría soviética está comprobado era un todavía un núcleo de resistencia a medida que se encontraba había divorcio había aborto había todo eso era un cierto núcleo de resistencia por lo menos allí puedes pensarme libremente se imponía y se se imponía y se se premiaba a los hijos que denunciaban a los padres eso es el sabido de hecho se denunciaban porque no adiciona al régimen o por eso fuera pero los de la familia se mantenía bueno pues queda ahí por lo menos puede haber libertad de expresión dentro puede haber ejercerse la libertad de pensamiento que es la libertad de expresión es más que el ejercicio de la libertad de pensamiento y el núcleo familiar puede haberlo mientras que si se liquida la familia quedan individuos es el último reducto íntimo que te sientes protegido por los tuyos y eso lo han dicho siempre todos los pensadores políticos que se han ocupado del tema en el tiempo es antiquísimo la familia es el último reducto contra el poder porque ahí se crean una serie de afectos el padre ahí no está mirando a sus intereses el padre está de comer a sus hijos prima él de comer incluso para que coman sus hijos o sus nietos depende del tipo de familia también familia grande pequeña muchas cosas puede haber algunos padres que no pero eso es una excepción que hoy se trata también de destacar las excepciones las anécdotas convertirlo anécdotico en legislación convertirlo lo excepcional o lo menos común en lo habitual no utilizaría la palabra normal pero si el habitual como si todo fuera super habitual cosas que son un porcentaje muy bajo de la población claro todo esto de la ideología de género cuántas mujeres mujeres del total creen en la ideología de género y ahí también volvemos a lo que hemos hablado al principio del programa que es lo de aceptarse a uno mismo es muy importante y está generando mucha confusión también en personas que que cambian de sexo demasiado pronto no están maduros y se está generando una sensación de que si no te gusta cómo eres pues cámbiate físicamente y eso bueno eso es para disolver todo para disolver el etos porque para disolver el etos aunque no esté pensado así pero es la idea esa cuanto más separados estén los individuos los individuos menos sociales sean más más poder tenemos nosotros sí pues eso también me recuerda el paradigma que hemos vivido cuanto más separados hemos estado ha sido en este último año y medio o dos años ha sido un ataque pero acelerado a la familia al etos como usted dice eso venía de atrás poco a poco sí sí venía mucho muy de atrás muy de atrás claro la relajación de la religión en gran parte la relajación de las costumbres olivos no ha tenido mucho que ver en ello bueno sí se ha hecho a fuego lento una preparación digamos no es que nadie lo haya preparado pero quiero decir que hemos vivido una evolución que ha ayudado a que después esto se acelerara mucho más con este paradigma que hemos vivido aunque todavía estamos viviendo y que no sé si mucha gente ha sufrido también trastornos psicológicos graves por esa separación tan abrupta que ha habido y también hay que contar lo que llamaba Michael Osho que era un representador político la dividida pero qué el individuo frustrado es que empezaba a aparecer con fuerza en la época moderna ya en el siglo XVI y XVII había mucho por eso es cuando se formaba más la clase política la clase política no ha existido siempre en la edad de ella no había clase política había pues sí gente que podemos decir dedicaba a la política a los servidores de los leyes pero ya empiezan a adquirir un estatuto cuando aparecen los políticos el padre Rivo de Neira un clásico español siglo XVII y tiene unas inventivas no me acuerdo como se llama el lingo ahora que se encuentra por ahí contra los políticos es una palabra que se populariza justamente a partir de Bodino el que el que inventa la teoría de la soberanía política no había tan soberanía política porque soberano es estar en lo más alto soberano se decía también para Dios es el soberano y por por analogía se decía al que está sobre el escaño en una el juez o el rey está más alto bueno yo no quería decir otra cosa y ya la soberanía es que era el sentido que tiene actualmente la soberanía estatal implica autor y querer todavía al principio no autoridad en la iglesia se conserva la autoridad en la iglesia entonces se desarrolla más el estado en práctica concretamente que es la patria del estado que se consolida y el protestantismo que es el que el protestantismo ya está más o menos formado el estado y acepta el estado y el estado convierte ya en los países protestantes a la iglesia en una parte de la iglesia en el fondo el problema político de Europa se podría resumir en la alternativa iglesia está que la iglesia se puede ser creyente o no creyente da igual hoy en día son los que más defienden a la iglesia no creyentes o frey en Francia bueno aquí también podríamos quitar a propio Antonio a el hombre ¿cómo se llama? el asturiano ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no me acuerdo se me ha fallado el asturiano ¿cómo se llama? tiene que ir a la escuela muy interesante que hombre le conocía a Antonio yo le conocía a través de Antonio bien no no caigo te lo digo ahora mismo porque tengo pero sobre Gustavo Bueno hombre estoy bien Gustavo Bueno Gustavo Bueno Gustavo Bueno Slotter etcétera Alemania mucha gente son gente que parece que no son creyentes o no vamos no son católicos o protestantes pero están defendiendo todo esto si no la iglesia por lo menos la civilización tal como estaba el cristianismo el cristianismo implica la relación de como toda religión que organiza los afectos que organiza la relación entre las personas organiza fundamentalmente en torno a una creencia la que crea y es la que consolida los pueblos la religión no es religión sin pueblos no existe y ahora aparecen por ahí religiones religiones la ideología de género es una religión para muchas el comunismo era una religión lo que decía antes el socialismo los primeros comunistas y socialistas se jugaban la vida los creyentes religiosos eran muy el comunismo sería bueno o malo el socialismo también pero los comunistas se jugaban la vida y eso hay que reconocer no todos pero pero muchos sí bueno depende de cada uno ya muchos se jugaban la vida en España pues la oposición a Franco había comunistas que sabían que los que se jugaban la vida porque creían en ellos es curioso que he tenido precisamente una conversación con un miembro del MCRC que es un admirador suyo grande pero que hemos estado hablando un poco de esto de que los intelectuales en Europa han ganado lo que es la la hegemonía cultural atacando muchas veces a la iglesia y atacando lo que en cierto modo la esencia de nuestra civilización sin darse cuenta quizá a lo mejor tarde de que esa victoria ha sido tarde se han dado cuenta de que han tenido una victoria amarga porque se han dado cuenta también que se desmorona la civilización o hacia donde vamos si eso no hay una institución o algo que lo sostenga mire le voy a leer es un artículo que estoy haciendo un párrafo decía Goethe las creencias hacen al hombre hacen al hombre las religiones decía Cassire el único modo de acercarse al secreto de la naturaleza humana el hecho de Toqueville escribió no hay casi ninguna nación humana que por muy particular que se suponga ser no haya nacido de una idea muy general que los hombres han conseguido de Dios de sus relaciones con el género humano de la naturaleza del alma y de sus derechos respecto a los semejados no se podrán conseguir que estas ideas no sean la fuente común de la que procede todo lo demás Jorge Santayana que eran en español que lo citaba mucho Antonio Jorge Santayana las esferas de la región sistemática y de la política lejos de ser independientes son en principio idénticas por esa misma razón porque tratan de unir Don José Cortés explicaba todo esto con la ley del termómetro no hay más que dos represiones posibles una interior y otra exterior la religiosa que es interior cada uno que es religioso actúa conforme a su religión y entonces sigue la conducta debida y la política cuando el termómetro religioso está subido el termómetro de represión política baja y cuando el termómetro de represión política sube el termómetro de represión baja es decir Machiavelo por ejemplo decía los estados que quieren mantenerse incorruptos deben conservar incorruptas las ceremonias de su religión y Virgen Reque los grandes economistas del siglo de la mitad del siglo del siglo XX de los que tuvieron que ver con el milagro alemán la recuperación después de la guerra decía todo se mantiene y se desmorona por la religión y Cristo Verdad la historia de Cristo Verdad las religiones las religiones mundiales han sido las claves de Bógueda de las culturas del mundo si se las quita caen los arcos y se derrumba el edificio cosas probadas en todas las civilizaciones y culturas que se han hundido decía Sumiri en la religión no sentimos previamente una ayuda para hablar sino un fundamento para hacer que viene a coincidir con lo que decía con lo que decía Gertzik que la excedencia es captura al hombre y recientemente ahora hace unos años John Gray que es uno de los pensadores políticos más interesantes no es mi opinión sino bastante general ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? disculpe Gray Gray John Gray la política de la edad contemporánea constituye dice John Gray otro capítulo más de la historia de la religión las religiones han existido siempre son las distintas son innumerables y aparte supersticiones de religiones como esas que aparecen en Norteamérica de sectas que no se quieren estar de ser ricos de la religión parece que existen todavía actualmente más de 4200 pero ahora aparecen estas religiones seculares en la ideología de género del ecologismo que es una religión el ecologismo por ejemplo del que hablaba el tráfico que es un ecologismo de que bueno el agricultor es un mayor ecologista que hay el agricultor pues cultiva la tierra trata de cuidarla que se le viene de maleza de que tenga su abono que se le vendía la tierra etcétera es decir que todo la religión es el fundamento de todo y ello procede la política la política es griega y nada más que griega nace en Grecia lo que pasa es que justamente porque llega la idea de que los hombres pueden tener libertad hay un autor que yo le recomiendo a quien tenga interés que lo lean que se llama hay libros traducidos el más interesante en este aspecto lo que voy a citar no el que es Rodney Stark R-O-D-N-E-Y Rodney Stark perdón sí, sí, sí Stark tal como suena acabo de un K sí S-T-A-R-K R-K Stark le voy a enseñar hay otros libros que son pero es un libro que hay que leerlo en inglés porque hay que que ha pasado aquí he compartido la pantalla está bien está bien aquí tiene sí, dice Rodney Stark el que tiene interés hay que leerlo en inglés por el que yo sepa no está traducido ajá espere un momentito espere un momentito que lo voy a dejar de compartir y se verá su The Victory of Reason How Christianity Left Victory of Reason of Christianity Left to Freedom ajá The Victory of Reason que yo lo andaba buscando lo he conseguido hace un mes o así y debe estar es muy fácil y además me parece que es muy barato después de que no se toque 15 euros o algo por Amazon el inglés el inglés es bastante bastante sencillo pero vamos hay que saber el inglés este dice basado en nuestra documentación que dice dice que la idea de libertad ¿me oye? sí, sí le oigo le oigo perfecto es usted que anda por ahí sí, sí estoy aquí que he compartido la pantalla con el no es que me había desaparecido todo como yo no entiendo bueno que dice que la idea de libertad solo aparece en la civilización occidental en la central del cristianismo la palabra y el concepto se puede hacer una cosa la palabra y otra el concepto pero solamente en la cultura occidental pero en realidad aparece en Grecia con la palabra neusería que sería la libertad la libertad de poderse voluntad y luego los romanos ya utilizan la palabra libertad en un sentido más amplio desde el punto de vista jurídico era más bien el que tenía libertad jurídica pero a lo que voy es a que ninguna otra civilización como es la nuestra existe según él y yo creo que es verdad cita a los primeros doctores existe la palabra y el concepto libertad existe la palabra yo diría el concepto porque a lo mejor la palabra puede decir jurídicamente pero es lo mismo la esclavitud en la antigüedad el esclavitud era normal el que tiene esclavos y que no es esclavo es libre a lo mejor tendrían palabras equivalentes pero el concepto que tenemos nosotros es que en Grecia se perfecciona algo algo nada más por ser una libertad exterior el cambio con el cristianismo es la libertad interior y la libertad exterior la libertad interior que la libertad de pensar de pensamiento fundamentalmente y luego y luego la libertad exterior que la libertad de expresarlo la libertad de actuar como yo quiera siempre con el límite del derecho que me impide actuar de manera que perjudique a otro al tener un lado y según él solo existe en este mundo occidental la idea de libertad y de ahí viene la libertad política solo en Europa que es de hecho perfectamente constatable y luego ya en América las Américas y el mundo de la cristiandad pues sí pero solo aquí hay la idea libertad de que el hombre es un ser libre el evangelio por ejemplo lo dice la verdad os hará libre y la libertad es lo mismo que la verdad porque si tenéis la verdad queréis ser libre la libertad de pensamiento y la libertad de pensamiento el que está en la verdad quiere decir su verdad o no la dice pero a lo mejor mete la pata o lo que sea pero al final es un descubrimiento no es un descubrimiento no es una no es una no es algo en posesión de nadie quizás sí porque sí y la libertad política es la libertad colectiva que implica que mi libertad es mi libertad pero con la de los demás que todos sean igualmente libres pero si no no lo soy yo claro es de todos no de uno que eso es la base de la democracia por eso el mundo occidental tiende hasta la democracia tal como queremos entenderlo que es que todos son iguales iguales moralmente lo cual no quiere decir jurídicamente pero eso no quiere decir que materialmente tengamos que ser iguales no todos que seamos iguales materialmente estamos en lo mismo la potenciación el poder que quiere imponer la igualdad de todos cosa que es falso porque ya el que lo impone es desigual a los demás la naturaleza no hace seres iguales la misma alfar de Orwell por ejemplo hay cerdos más que son más libres que otros se quiere o no y la libertad es la base de todo es incluso la base de la igualdad porque yo como yo soy libre me considero igual a todos los demás eres igual eres libre eres hijo de Dios como todos los demás pero ya aparte de la creencia no creencia es que aquí se ha consolidado la idea de libertad yo también lo digo a margen de la creencia cada uno puede creer lo que sea pero sí que surge ese concepto estaba pensando en el imperio español cuando la conquista de América y se tuvo y se tuvo muy temprana edad el concepto de que esos seres humanos eran seres humanos iguales iguales porque eran hijos de Dios igual pero el cristianismo como todos son hijos de Dios son iguales y además libres y son creadores porque la libertad es creadora lo que pasa es que la libertad del hombre no es tan poderosa como la de Dios porque Dios crea de la nada en cambio nosotros para crear tenemos que basarnos en coger los materiales que hay sí porque el concepto de Dios es sobrenatural que hoy se ataca y el concepto de vida eterna se ha perdido la misma iglesia no hablan jamás de la vida eterna ahora ahora que daría para otro programa daría para otro programa hablar de de la iglesia católica actualmente no claro de todas las iglesias y de la ortodoxa también pero no porque la ortodoxa se mantiene fiel a las creencias y a las creencias y creo que no es casualidad que esos países de influencia ortodoxa tengan otra actitud con respecto por ejemplo a la Unión Europea quizá porque han pasado por el comunismo han pasado también sí efectivamente esto puede incluir también bueno es un esto que lo que lo averiguen los sociólogos que razones hay de tipo de tipo social pero el hecho es que ahí la iglesia Putin que ha hablado antes de Putin no hace nada sobre cuestiones de tipo de moral a lo mejor yo no sé si eres creyente te da igual a lo mejor porque le conviene puede ser puede ser no lo sé no pero a lo mejor le conviene porque conoce bien los fundamentos que necesita también ese respaldo lo de Maquiavelo sí Maquiavelo que ha citado mantener cuidado con no atacar la ceremonia de la religión él asiste a actos religiosos y además en cuestiones de tipo de moral no hace nada al parecer en consultar con el patriarca o con algún otro protajero que tenga de Boscú sí ya sea por convicción o por formación porque se nota que está formado él sabe que eso es una pata importante si quiere mantener la nación y el estado no sé por qué vamos yo pero quiero decir que por eso es un hombre de estado en el sentido también de este de que sabe cuáles son los límites del poder que sabe que hay más que lo material etcétera me parece que lo dice en el discurso de la iglesia lo dice de pasada me parece que no habla habla de la religión pero hay que observar la religión etcétera pero que Putin lo menciona que hay que ser conscientes de que hay una guerra en ese lo que pasa es que él no puede hablar en público dar preferencia a la ortodoxa creo yo aunque es la base de de Rusia en razón de que tiene dentro muchos musulmanes y gente de otras creencias religionales habla de la religión pero es igual porque en todas en todas las culturas ocurre lo mismo es el poder son los sacerdotes o el equivalente a los sacerdotes los que estaban de informar el hecho sobre el hecho lo que pasa es que él habla de libertad de religión pero religiosa todo eso eso sí pero no Rusia hace a favor de la ortodoxa no yo lo entiendo porque aunque sea ortodoxo si habla de es un poco lo que está ocurriendo también en Francia me parece que hablamos antes de de Semur Semur Eric Semur sí que está que es un candidato ahora a la un intelectual bueno sí 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 sé que le ha atacado católicos alguna revista católica porque es judío el judío y argelino pero ha habido también otros católicos que incluso un cardenal o un obispo arzobispo que ha dicho que no que no dice nada contrario a simplemente que habla de la religiosa que no y que lo que él dice que habla de política habla de la familia habla de todo esto en punto de vista religioso porque no que sea judío que no es un obstáculo para que pueda ser presidente de Francia que sería una cosa muy curiosa que un judío sea presidente de Francia un judío de origen argelino de origen argelino me parece que era argelino o turecino no me acuerdo bien es además un intelectual de muchas categorías sabe mucho no es no es un charlatado y se ha decidido a presentarse porque la Francia la Francia tradicional está desapareciendo eso acaba de desaparecer eso sí ataca al islam no lo ataca al islam por su religión aunque el problema son las consecuencias de la religión musulmana y no porque en Francia dice nacen más musulmanes que franceses la población francesa se mantiene más o menos pero porque nacen más musulmanes extranjeros suele decir él pero luego son estadísticamente los que más nacen todos musulmanes y que Francia podría llegar a ser musulmana atacan a los yihadistas todos pero bueno la idea es eso la idea es que la religión es la que sustenta los regímenes todos los regímenes y lo que hay hoy con los gobiernos estos que tenemos en Europa son nihilistas porque ni religión ni esto ni nada van en contra es el nihilismo que se puede simbolizar el nihilismo yo creo que ese es el símbolo el nihilismo la no la permisión o la legislación en sí misma sino la protección que se está dando de hecho al aborto también España cuando la tonta está de igualdad habla de que el aborto o otras o la Yolanda o son tontas todas pero que hablan del derecho al aborto pero el aborto que es la aniquilación del ser humano es una prueba ya de nihilismo una cosa que bueno que se gradúe el aborto digamos pues la violación es discutible pero bueno por violación o por una enfermedad sería discutible todo esto como está ocurriendo en Inglaterra que no que ya el aborto el matar a la eutanasia también el matar al enfermo cuando traía esperanza de tratar la simulidad con la fuerza con la eutanasia eso ya es el nihilismo que si ya se puede admitir la destrucción del ser humano que queda que no hay ningún fundamento el fundamento el único fundamento es la nada que eso nace del cristianismo porque el cristianismo y el judaísmo el dogma fundamental es la creación de la nada que Dios crea y crea de la nada si, si de la nada es otra historia pero nace crea lo entendemos crea de la nada crea de la nada y entonces si le quita la creencia en la creación en que Dios ha creado el mundo como hace por ejemplo el darwinismo el evolucionismo entonces pues todo proviene de la nada el ser humano la espiritualidad del ser humano porque el ser humano es espiritual a diferencia del animal aunque los animalistas dicen que lo discuten es ya cosas disparatadas son ideologías disparatadas todas religiones disparatadas hay que creer en ello hay mucho negocio detrás incluso la venta de libros que defiendan eso el que siga un libro yo recibo un libro dependiendo la ideología el género la ecología y todo eso me hago rico a lo mejor no estoy pensando a estas alturas sí no estoy pensando a lo que me hago rico a lo mejor lo hago pero ya por negocio no es porque crean ellos y hay mucha gente que es que hoy el negocio espera en todas partes es la crisis de la religión que ha liquidado la espiritualidad y el único criterio es casi el dinero yo un poco por cerrar un poco el programa creo que echamos en falta gente de su nivel intelectual que aporte a la sociedad sin traicionar sus principios porque es que es una epidemia creo que mucha gente sin creer en lo que hace por hacerse rico o por mantener un estatus traiciona sus principios y hace mucho daño a la sociedad porque no hay referentes no hay está destruyendo la vida está destruyendo al pueblo y el pueblo admitamos la sociedad pero el pueblo lo destruye destruye la familia el aborto destruye la familia eso bueno que ya al principio eso la eutanasia pues también con lo normal es que es verdad que las condiciones hoy que trabaja todo el mundo y tal pero la eutanasia pues sí voy a matar a mi padre porque ya tiene muchos años y está enfermo destruye todo destruye los afectos que son fundamentales es esa maquinaria del estado que ya está llegando a unos puntos muy refinados en el que los propios ciudadanos piden lo que a la máquina le interesa que es que una persona que no produce pues mejor que no que no siga consumiendo ni oxígeno ni siga produciendo CO2 una de las razones del del auge de la eutanasia los los alemanes que no fueron ellos que empezaron empezó en Norteamérica y luego también en en Suecia que yo sepa quizá en algún país más no en Inglaterra yo creo que no empezó la eutanasia por razones económicas y también por bueno en Alemania por razones no económicas sino porque creía por la raza aria eliminar los era simplemente eliminar a los sí las débiles son las razas que no para potenciar la raza eso es el criterio en cierta manera más honorable que contes por dinero si se puede admitir en cualquier caso sí porque la otra es como teoría es malthusiana o darwinista nada más por egoísmo por egoísmo en cambio para mejorar la raza es sí egoísmo puro y duro de decir yo quiero quedarme con el jardín que es la tierra que no haya demasiada gente que me moleste por ejemplo pero además yo le di un informe que lo cita en un libro un librito muy interesante de Schirmacher no me acuerdo cómo se titula que plantea la lucha entre generaciones lo insinúa que puede haber lucha entre generaciones y allí cuenta que una sociedad médica norteamericana creo que era una sociedad médica norteamericana pero yo tenía tiempo y planteo el tema de la eutanasia para eliminar gastos médicos y ahora se habla en Holanda se habla abiertamente de eliminar gastos de la seguridad social si partimos de esas bases que ya no hay nada que es que se destruye todo yo comprendo que en algún caso pues si se desee que muera una persona querida por el estado en que está y a veces se dice pues menos mal que se ha muerto ya porque estaba muy mal en corriente yo lo he oído muchas veces y yo lo he dicho muchas veces de alguien que se ha muerto tal y decir pues mira Dios le ha hecho un favor porque estaba tan mal que casi es mejor así pero vamos no es con la convicción de que esa gente debe ser limitada que es distinto antes de proporcionar una muerte o crear leyes por una muerte digna que me parece muy bien o hasta cierto punto y habría que debatir mucho sobre ello lo primero creo que hay que hacer el esfuerzo porque todo el mundo tenga una vida digna sea cual sea su condición física cual sea hoy hay los cualidades cualidades paliativos que llevan el mismo resultado y que bueno que sea se muera a lo mejor se prolonga un poco más no lo sé bueno si se le está gracia claro le queda antes pero hay los cualidades paliativos hoy hay medios no tiene sentido eso los médicos normales los médicos generales sobre todo yo con mi familia y mi tío con nosotros que era médico y más de una vez le he comentado que había tenido que recomendar ya que le quitar que le dieran esto hace ya tiempo que ha muerto mi tío y yo tengo muchos años que le dieran morfina 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 para aliviarle que ya no había nada que hacer que le retiraran otros medicamentos y demás practican la eutanasia pero no es la eutanasia es que ya no que el médico a lo mejor se equivoca pero claramente pues creen que ya para qué hacerle suprimar para qué darle morfina pues se prolongue y quizá mantener alguna medicación no lo sé pero si eso es normal cuando alguien está ya muriéndose no rematarlo sino que esa es la eutanasia responder rematarlo no rematarlo sino ayudarla a la buena muerte es distinto hasta que muera sin dolor a quitar el dolor en lo posible es distinto y ya lo del aborto es que es un ser nuevo que aparece ahí que se le quita la posibilidad de vivir que la vida es lo fundamental es todos los seres el vivir si no hay vida y el ser humano pues vivir es fundamental y bueno sí porque está hombre pues el ser humano es tu tu mayor éxito es el poder vivir pues deje de usted vivir que hay medios además para ayudarle hoy en día sobre todo hay medios para ayudarle pues que déjele vivir aunque sea autista aunque sea que además sea autista que luego puede hacer otra cosa hoy en día eso con los ciegos etcétera etcétera déjenos de usted vivir y ayúdenle si acaso pero no la ley es así y las conveniencias destacadas en la ideología el negocio parejuz por ejemplo el negocio que hace con los abortos pues eso sí pero eso que a lo que voy que es lo que nos interesa aquí esto no vamos a solucionar es que eso simboliza el nihilismo lo que decía lo que decía Nico es que no hay nada el nihilismo es que no hay nada el fundamento de todo es la nada eso lo vio Benigny y yo creo que ha triunfado y eso me parece que son dos de los símbolos del triunfo del nihilismo y estamos y toda esta política es una política nihilista la política de este tipo es política nihilista no es ideológica ni es ni es ya de poder ni es nada sí es política de poder pero secundariamente impone que protegen el disparatado eso tiene que ver yo creo también con lo que hablábamos antes de la existencia que la gente está volviendo estúpida y hay muchos que a lo mejor creen eso de buena fe porque son puestos estúpidos tenemos que hablar un día que es muy interesante sí sí que parece sí pulanés es un estúpido bueno es un desigual a lo mejor no lo es pero no es que hay la estupidez que puede ser lo decía ya la iglesia el sustoro infinito es el número el número de los estúpidos hay que poder ser estúpido en una cosa y en otra no también hay que matinar muchas cosas siempre pero la estupidez yo creo que hoy está teniendo éxito y a que lo malo es que los más estúpidos son los que llegan al poder echen un vistazo a los a los gobiernos que tenemos conocimiento y ver a la gran cantidad de estúpidos que hay sí bueno y supongo que cada vez hay más influencia otras otros factores otras facciones de la oligarquía que no están tan visibles y que no son los puestos de como la estupidez hay el resentimiento el otro día por ahí la encuesta no sé dónde hicieron un experimento a ver si la encuentro rápidamente lo leí en algún sitio anoto esto pero no sé dónde está de que han hecho un estudio con 800 chicos en Escocia en Inglaterra sí aquí aquí está en la Universidad de Edimburgo en marzo lo voy a leer tal como lo copio pero lo copio para tener luego el dato ¿es en la Universidad de Edimburgo? en la Universidad de Edimburgo en marzo de este año dos psicólogos se llaman Bates y Lang no sé quién son hicieron un estudio leo literalmente hicieron un tal como lo he copiado supongo que es la verdad hicieron un estudio en un grupo con más de 800 participantes con una característica común a todos en todos ellos que preferían la redistribución de la riqueza y participaban de ideas socialistas de mayor o menos grado y que realizarles testes específicos para valorar cualidades y sentimientos encontraron que en un 26% predominaba la envidia en un 21% el deseo hacer daño en un 19% el egoísmo en un 15% la justicia y en un 4% el sentimiento de compasión conclusión la ciencia por fin en este año 2020-21 la ciencia puede demostrar evidente esto ya es la conclusión del que traslada el dato los comunistas son envidiosos les gusta hacer daño son egoístas como si bueno se puede aplicar al socialismo que es lo que manda y la ideología socialista más moderada o menos como socialdemocracia o como laborismo o como sea pues la envidia eso se ha dicho mucho que hay el libro de un gran libro de la mora la envidia igualitaria la idea de igualdad es lo que mueve la envidia yo yo por mi experiencia la verdad que me recuerda también una cosa que decía Antonio Antonio García Trichano que en la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos y que cuestiones ideológicas en España todos son de boquilla y yo he conocido gente que se llama se hace llamar de izquierdas que son excelentes personas muy buenas personas o incluso demasiado buenas y con el paso del tiempo y eventos que han sufrido pues se han desengañado mucho de lo que creían antes de lo que y han tenido una crisis o están teniendo personas que están teniendo crisis crisis de de valores ¿no? y lo mismo con gente que se hace llamar de derechas lo mismo no pasa es una crisis religiosa de que la gente cree en aquello gente honrada estoy hablando de gente que con buena fe honrada no gente que va a hacer negocio muchos de los votantes del socialismo de quien sea pues es que creen que es que ellos lo bueno es que ellos lo bueno que tienen que ser así y lo toman como una religión sí como un juego de buenos y malos y como muy puerito ¿no? pues esto está bien está dentro de mi equipo y además es como está hecho muy bien pensado para dividir a la gente entre una pertenencia a un grupo y siempre a una persona le duele no tener aceptación por parte de ese grupo y el otro grupo verlo como el antagonista y al final pues es otra forma de evitar que uno piense libremente que volvemos al inicio del programa porque hemos hablado de la libertad de expresión pero si tienes esa programación es más complicado pensar con libertad y de forma objetiva ecuánime racional y sentimental y también espiritual incluso ¿no? hombre pensar con libertad es muy complicado sí sí requiere requiere una reflexión como estamos haciendo en nuestros programas una reflexión profunda es muy complicado porque además está uno metido en un contexto y no es el contexto este no es el contexto político es un contexto y claro hay que tener cuidado en la sensibilidad de fulanito de la propia mujer o del hijo del padre del amigo etcétera claro a mí me pasa que ya a veces estamos hablando amigos y me callo o ciertas cuestiones o digo que aquí para ver la sensibilidad porque se ve que creer en ello pero porque en los pueblos se constituyen cuando hay unas creencias comunes las creencias del regalo sí un sistema de creencias que lo toma claro que lo toma de contra pero y de Goethe también probablemente se toma de contra y de Goethe probablemente la creencia la creencia eso de que la frase de Goethe las creencias hacen al hombre el hombre es tal como cree que luego a lo mejor puede saltarse la creencia y cometer y actuar eso es otra cosa o en la condición humana de que bueno yo creo no sé en la castidad pero luego hay una señora que me hace tilín y que se presta y la idea de pecado y otra cosa yo soy muy honrado pero hombre todo el mundo tiene un precio pero decía antes que si estoy pensando en escribir dependiendo de los géneros la ecología y todo eso de una vez todas las cosas que hay por ahí a ver si ganó dinero y me hago rico también no creo en ello pero a lo mejor me hago rico la condición humana es así y otras cosas yo podría decir es una broma pero creo que para que se entienda un poco lo que quieres pues don Dalmacio yo creo que por hoy creo que lo vamos a dejar aquí creo que nos hemos ido más tiempo de lo habitual pero creo que ha valido la pena el resultado divertido sí por lo menos ha sido entretenido agradable ha ayudado a la reflexión y espero que a los oyentes pues les haya ayudado un poco a sus preguntas que nos han faltado un par pero que las guardaremos para la próxima no, yo no da tiempo a desarrollar porque yo creo son importantes porque una era lo de la escuela de Frankfurt y la otra era el tema del supraestado Unión Europea contra el imperio Unión Europea digamos su concepto pero los guardaramos para la próxima porque me parecen interesantes y el nivel de nuestros oyentes es alto y exige contestaciones no simples sino que a veces te lleva a otros temas para poder entenderlo Sí, yo creo que puedo contestar algo de esto Bueno pues vamos a despedir aquí el programa Don Dalmancio como siempre muchas gracias por tenerle y la semana que viene Muchas gracias a ustedes y a los oyentes Muy bien pues ya les dejamos hasta la próxima semana y un placer como siempre les invito a seguir haciendo comentarios preguntas y que nos sigan en redes y compartan con todo aquel que le parezca interesante De acuerdo Buenas noches Muy buenas Yo no parto todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!